Es uno de los pocos juegos que, sin importar quién seas, me atrevería a decir que lo has jugado. Y si no, seguramente has oído hablar de él e incluso reconoces su fabulosa y pegajosa canción. No puedo quitarla de mi mente. Pero, ¿sabías que la canción de Tetris no es original del juego? ¿Qué? Es decir, la música de Tetris es una versión divertida y videojugabilística de una canción popular rusa llamada Korobeiniki. Fue escrita por Nikolai Negrasov y suena así. Es prácticamente lo mismo, solo que tiene letra y suena más épico. Ahora, ¿qué dice la letra de la canción? Ormocroba Morkovica Ebrob. Comencemos por el título. Korobeiniki. Podríamos traducirlo como... Vendedor ambulante. Solo que en este caso, se trata de un tipo específico de vendedor que lleva su mercancía en una bandeja que está colgada de sus hombros mediante cintas. La historia dice superficialmente que el vendedor tiene un lindo encuentro con una chica llamada Katia. Y todo esto a partir de la venta de un anillo. Recomiendo que lo lean y cada cual sacara sus propias conclusiones. Aquí un dato para que te luzcas en una conversación. El nombre Tetris proviene de la combinación de dos palabras. Por un lado, Tetromino. ¿Qué significa? Forma geométrica formada por cuatro cuadrados iguales. No sé si lo habías notado, pero todas las piezas del juego tienen cuatro cuadrados. Y si te lo estás preguntando... Sí. El juego Dominó se llama así por sus piezas que están compuestas por dos cuadrados. Entonces... Tetris tiene por un lado Tetromino y por el otro... Tenis. Pero... ¿Qué tendrá que ver el juego con el tenis? Pues... Simplemente era el deporte favorito de su creador. Alexey Pasidnov. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte si no lo estás. Un gran saludo para los Patrons del canal que mes a mes hacen sus donaciones. Carlos Pastrana. Gona in the Hall. Y Ángel. ¡Muchas, muchas gracias! Si quieres hacer tu aporte, puedes hacerlo cliqueando en el botón unirse que está al lado del de suscriptores. O también buscándome en Patreon. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!